Mientras se encontraba bebiendo unas cervezas con un grupo de conocidos, un hombre dedicado a la venta de flores fue atacado a balazos en calles de la colonia Juan de la Barrera en el municipio de Tlaquepaque. Sobre la escena solo fueron encontrados algunos indicios que daban cuenta de una persona herida. Luego de los primeros reportes hechos por los vecinos, policías del municipio acudieron hasta los cruces de la calle Juan de la Barrera y Batallón de San Blas. A su llegada no localizaron a ningún herido, sin embargo, había manchas semáticas y vestigios de las cervezas que quedaron abandonadas luego de la agresión. Vecinos relataron a Guardia Nocturna que el vendedor de Nochebuenas recién llegaba de su jornada laboral. Ese se encontraba en la banqueta bebiendo con otras personas cuando sujetos a bordo de una camioneta le dispararon en repetidas ocasiones. Posteriormente indicaron que el hombre herido fue subido a un vehículo presumiblemente para recibir atención. El paradero de lesionado sigue siendo un misterio. Autoridades encendieron las alertas en espera de que llegara hasta algún hospital o puesto de socorros. Sin embargo, durante toda la madrugada, el herido no llegó a ningún lugar para pedir el auxilio. Debido a que el paradero del florista es desconocido, surgió la versión que indica que este pudo haber sido privado de su libertad aún estando lesionado, o bien habría acudido a algún lugar desconocido para recibir atención. Ninguna de las dos versiones fue confirmada por la autoridad, por lo que hasta el corte de las seis de la mañana de hoy no se daba cuenta de su localización. Reportó para Guardia Nocturna Abraham Maciel.